La gobernadora de Alabama despliega 275 tropas de la Guardia Nacional en la frontera sur. Todos los estados se han convertido en estados fronterizos con las políticas actuales, aseguró Kaadi. Responde a una petición de su homólogo de Texas, Craig Abbott. La gobernadora de Alabama, Kaadi, anunció que desplegará a 275 soldados de la Guardia Nacional Estatal en la frontera sur, cumpliendo así con la petición de su homólogo de Texas, Craig Abbott. Todos los estados se han convertido en estados fronterizos con las políticas actuales, y Alabama mantiene su compromiso de ser parte integrante de la misión de protección de nuestra frontera sur, escribió ahí bien su cuenta de X anteriormente conocido como Twitter. La Guardia Nacional de Alabama siempre está dispuesta a proteger a nuestros ciudadanos, y doy las gracias a nuestras 275 tropas, así como a sus familias, por su importante servicio a nuestro país, añadió la gobernadora. Esta iniciativa llega semanas después de que Aibi y otros 24 gobernadores republicanos liderados por Greg John Forde, Montana, enviasen una carta a Joe Abbott exigiéndole que transmita inmediatamente datos precisos, detallados y exhaustivos a los estados sobre quien está cruzando ilegalmente la frontera sur, donde se están reubicando, como está procesando el gobierno federal sus solicitudes de asilo y si están siendo deportados. Como resultado de sus políticas que incentivan la inmigración ilegal, nuestros estados están soportando la carga tanto del aumento de años de cruces fronterizos ilegales como del tráfico coordinado de drogas y seres humanos por parte de los carteles, escribieron los gobernadores en la misiva. En junio, los gobernadores de Virginia, Virginia Occidental y Carolina del Sur enviaron soldados de la Guardia Nacional a la frontera sur, concretamente a Texas, para ayudar a controlar la inmigración. Anteriormente, Ken Reynolds, gobernadora de Iowa, también ordenó el despliegue de fuerzas estatales. No solo se reclaman tropas en la frontera sur. Tanto la gobernadora de Nueva York, Kathy Hocko, como su homóloga de Massachusetts, Maura Healy, tuvieron que acudir al recurso de la Guardia Nacional para frenar la crisis migratoria que sufren en sus estados. Pero, amigos, ¿qué hay detrás del récord de llegadas de inmigrantes venezolanos a través de la frontera sur? Resulta que, aproximadamente 50 mil inmigrantes del país sudamericano cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México solo en septiembre. La llegada de decenas de miles de inmigrantes venezolanos, lejos de detenerse, se desborda. Aproximadamente 50 mil ciudadanos de Venezuela cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México solo en septiembre. Se trata de una cifra récord y fue dada a conocer por las estadísticas preliminares del Departamento de Seguridad Nacional obtenidas por CBS News. Pero, ¿qué hay detrás de estas cifras? ¿Qué hace que los ciudadanos estén viendo expulsados de su país por el régimen bolivariano, como denuncian los expertos? A pesar de que los progresistas se empeñan en culpar a los países democráticos por la salida de millones de venezolanos de su país de origen, la realidad es que la crisis humanitaria compleja tiene un culpable, el socialismo. No es verdad, por mucho que así lo afirme la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que países como Estados Unidos sean los responsables de la hambruna y la éxodo que viven los venezolanos. En una reciente entrevista con el programa Fest the Nation de Sibias, la legisladora culpó directamente a la política exterior norteamericana de provocar que las personas abandonen Venezuela e ingresen masivamente y de manera ilegal a Estados Unidos. AOC empezó pidiendo una reforma migratoria y luego pidió examinar la ruta del problema, es decir, la razón que hace que los ciudadanos de otros países terminen en la frontera sur buscando ingresar como sea a la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Precisamente, ahí fue cuando criticó las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump al dictador de Nicolás Maduro y sostuvo que el senador Marco Rubio impulsó esas políticas. Según la congresista, estas sanciones precipitaron y fueron muy importantes en la expulsión de la población hacia nuestra frontera sur, particularmente de Venezuela. Para abordar realmente la crisis del asilo, debemos comenzar con la política exterior estadounidense y la dinámica global que la crea. Las amplias sanciones de Trump barra diagonal rubio han desempeñado un papel importante en la expulsión de millones de personas de Venezuela. Las discusiones serias sobre los solicitantes de asilo deben abordar eso, escribió AOC en su cuenta de Axtwerp. Sin embargo, amigos, las afirmaciones de Ocasio Cortés son falsas. Antes de que el mundo democrático volteara su mirada a Venezuela, ya los ciudadanos eran sometidos al hambre, a las fallas de los servicios públicos, el aumento de la pobreza y a un sistema de salud en el que mueren por las faltas de insumos en los hospitales. Desde inicios de la crisis, las estadísticas reflejaron una caída progresiva de los ingresos en los hogares, un incremento de la pobreza y el inicio del colapso del sistema sanitario. Sumado a ello, la inseguridad en las calles y la persecución política llevó a miles de venezolanos a emigrar durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La crisis, principalmente, inició debido a que el chavismo no aprovechó la bonanza petrólera. Por el contrario, se registraron graves hechos de corrupción durante los sucesivos mandatos del comandante. En el año 2012, el 63% de los venezolanos dijo que la corrupción estaba generalizada en el gobierno, según un estudio de Gallup. De hecho, políticos como David Smolanski, excomisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, respondieron a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y le recordaron que el régimen venezolano es el responsable de la crisis humanitaria en el país sudamericano. En ese sentido, Smolanski publicó fotografías de la emergencia humanitaria previo a que se anunciaran las sanciones internacionales. En mi país, la situación es terrible, 9,3 millones de personas se enfrentan al hambre, superando incluso a Haití. Desde 1999, hemos sido testigos de casi 400 mil homicidios, superando las cifras de México. Además, el 90% de la población vive en la pobreza o la pobreza extrema, y la industria petrólera producía solo 1,2 millones de barriles diarios cuando se impusieron las sanciones, en comparación con los 3,2 millones de barriles diarios anteriores debido a la corrupción y la mala gestión, sostuvo Smolanski. Es decir, antes de que Estados Unidos emitiera sanciones en contra del régimen socialista venezolano en el año 2014, este país ya vivía una profunda crisis social y económica. En ese sentido, las primeras medidas de un gobierno estadounidense en contra de los funcionarios del chavismo se dieron en respuesta a la infracción de derechos humanos durante las protestas estudiantiles en 2014 por parte del gobierno de Nicolás Maduro, heredero político de Hugo Chávez. Esa infracción de los derechos humanos se encuentra bajo investigación por parte de la Corte Penal Internacional. En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional CPI, Karim Khan, abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Desde 2020, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas ha identificado motivos suficientes para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad como parte de una política estatal de represión de opositores, explicó la organización Human Rights Watch. En definitiva, la delincuencia, la crisis humanitaria y la dictadura son las verdaderas razones por las que los venezolanos están emigrando cada vez más de su país. Un informe de un Venezuela, recogido por Human Rights Watch, señaló en marzo que la mayoría de los venezolanos enfrentan dificultades para acceder a alimentos, y que hay 10,9 millones de personas subalimentadas o con hambre crónica. Cerca de 4,3 millones deben privarse de alimentos, incluyendo pasar días sin comer. La falta de acceso a servicios básicos profundiza la crisis humanitaria. El acceso al agua potable y al saneamiento se redujo de 2021 a 2022, según informó un Venezuela, y expuso a cerca de 4,4 millones de personas a una necesidad acuciante de agua potable y a 1,3 millones a una necesidad urgente de servicios sanitarios básicos, resaltó Human Rights Watch. Y las razones por las que los venezolanos deciden emigrar no han cambiado. David Smolansky detalló en una conversación con el diario el nacional que durante su gestión en la OEA recogió los testimonios de las víctimas de la dictadura. Nuestra oficina ha recabado al menos 700 testimonios de víctimas de la dictadura y hay una constante, la gente sigue huyendo por la escasez de alimentos, por la escasez de medicina, por la inseguridad, por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, amenazas, persecución y el colapso económico, dijo Smolansky. Por ello, Smolansky insistió en que los ciudadanos salen del país no por voluntad propia, sino porque han sido expulsados de Venezuela. Por ello, sostuvo que la crisis migratoria de la región también pasa por la salida del dictador Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Siempre habrá venezolanos huyendo del país mientras Maduro esté en el poder y eso es una constante desde el año 2014. Maduro tomó el poder en el 2013 y esta crisis migratoria se viene registrando desde el año 2014. Prácticamente todo el tiempo que tiene Maduro en Miraflores, explicó Smolansky. ¿Y tú dime qué opinas de todo esto? Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos. ¡Gracias!